Creo que lo que es el Namazu y Yagen están como que anordeados con su historia por lo del incendio del castillo de Saka o algo así No estoy muy segura Ok, quién es el segura, si es Namazu o chinga Bienvenidos al round de al revés, soy el Sanimetronic Y el día de hoy tenemos un nuevo video de Tokerombo Pausa mamalona Se me ha ido la cabra y me desesperé y no dejé que hablara, no sé quién ya lo habló No les reconozco las voces Pero seguimos cazando, cazando entre comillas Sellos para obtener espadas y algunas otras cositas Que no sé qué demonios son instrumentos, no sé qué tanto Y bueno, seguimos con las campañas de Forja Yo sigo sin saber qué pedo Así que vamos a darle a la conostruje Bien, mandamos la vez pasada Bueno, la vez pasada hace un rato A estos muchachos A expedición En realidad está hoy como las noticias, según veo yo Éxito rotundo Sí, creo que sí son buenas noticias Sí, tengo a Yagen ¡Perfecto! Yo no me acuerdo si ya tenía a Yagen o no Eh, sí, sí me gusta acariciarte Ok, dejamos dos Forjas ¿Dije Forjas? Ok, voy a intentar eso Ok, ya nos ha empezado la primera misión hecha Que es el viaje exitoso Y me faltan cuatro más para poder reclamar el sello del día Así que, bueno, ahora nos vamos a ir para donde Voy para las Forjas Bien, dejé dos Forjas No recuerdo cuánto tiempo eran Creo que ni siquiera lo grabé No sé Con Ebami ¡Perfecto! Bien, eh Creo que lo que es el Namazu y Yagen Están como que nordeados con su historia Por lo del incendio del castillo de Osa Que hago algo así No estoy muy segura Ok, quién es el segundo Si es Namazu o... Chinga Bien, eh Ahora vamos a liberar Toba Nivel máximo 20 Tengo rato tratando de hacerlo Pero pues como podrán ver Me manda para todos lados Menos para el jefe Y ya me estoy empezando a desesperar Que frustrante es esto, eh Bien, esta vez Va Aoe Va Nikari No Va Nikari De Capitán Es que me confundo Porque por momentos En el anime Le llaman Aoe Y en el musical Le llaman Nikari Y es como que No es que bueno Ya le Son Uy Bueno, al menos esta vez Me he olvidado poner las tropas Y eso ya es ventana Que si bien El nivel Que están los cachorros No me ayuda de mucho Pues tampoco es como que Deje que me cacheten Feo Aquí sacamos una A No sé si la clasificación De la batalla Diga algún bonus O algo por el estilo No estoy muy seguro Recursos ¿Qué es lo que obtenemos aquí? Carbón Perfecto Parece pirata Y ya por favor Dios por lo que más quieras Mándame al jefe Te lo supo Mándame al jefe Porque ya tengo Como unos 6-7 intentos Y nomás No me envía al jefe Y estoy a punto de De explotar Bueno Los intentos Los hice ayer De lo contrario Pues ya había podido Reclamar el sello Del día ¿Verdad? Los hice ayer Después de liberar Toma Pues lo entiende Pero no No me dejó Y es frustrante Caramba Y me están diciendo Porque Me acabo de enterar Que Creo que por la era 6 o 7 Está todavía peor Porque hay más Nodos Dispuraciones No sé Si se da la palabra correcta Pero Si hay más probabilidades De que Te la hagan Todo un show Antes de mirarte Con el jefe Gracias Por fin Por fin Voy a poder liberar El siguiente mapa Estaba empezando a hartar Porque Una de las misiones diarias Es Enfrentarte al boss De un mapa Y Si me enfrento Más de 10 veces A un boss De un mapa A partir del 1 o 2 Se me aparecen Los Kibishi Y esos pegan duro Y ya una vez Me había creado Una cuenta Misma que borre Porque De liberar a los Kibishi Y me mataron A Iman Tsurugi Si fue muy radical Haber eliminado Mi cuenta Lo sé Pero O sea Yo me sentí fatal Aquella vez ¿Ves? Ok Pegar el recio Pero mis niños Suía golpeada más fuerte Y todos llorarán Como mariquitas Bien Bien Agüe Bien Una A ¿Por qué respondieron? Si los hagamos Aniquilados De un golpe Pues Hay atacado Una S Pero no es el caso Así que bueno Todos suben de nivel Y eso está chido Una espada La espada ya la tenía Así que yo lo voy a brincar En esas partes Que ahora que lo pienso Creo que voy a Nada más Dejar un fragmento Y ponerles Una tarjetita arriba Para que vean La La secuencia de obtención Porque es estúpido Que suba las secuencias De obtenciones Y ni siquiera Me tomé la molestia De que las vean Vamos a misiones Y ahora sí Podemos reclamar Mi seguito del día Victoria aplastante 3 al hilo 5 al hilo A la carga Las otras Creo que son 10 al hilo Y no recuerdo Cuál otra ¿Y qué otras son? La del Ay se me fue Ay Dios O sea Este El La expedición El diablo Se me olvidó Y fue la pimenta Que vimos hace rato Adiós A una Cuando Desmantelas una espada Obtienes ciertos recursos Y pues De paso Desbloqueas esta misión Vean ahí está La batalla contra los Kibishi Que te rompen el hocico Mis felicitaciones Para los que se puedan Enfrentarse a los Kibishi Sin miedo Yo no puedo Evito despertar Para evitar eso Bien Bien Vamos a objetivos Nueva expedición Completar expediciones Del Al área ¿Vo? Del área Alto No 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 hay que 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 Liberación De todo Va bien Trace Este Bueno Eso es todo Espero que el video Les haya gustado Si es así Denle a la mente arriba Compartan, comenten Suscribanse En el canal Para más No olviden De seguirme En mis redes sociales Los links Como siempre A abajo en la cajita En la descripción Bye bye Bye